¿Qué pasa con la idea de poder hacer nuevas unidades generadoras en el país? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Sí, Randy, bueno, como expliqué inicialmente, el sistema se irá recuperando gradualmente. Bueno, y aquí algunos de los directivos de la Unión han explicado algunas de las acciones que se están acometiendo, es decir, que se van a acometer, la ejecución de algunos mantenimientos parciales, que se van a recuperar hoy limitaciones que tenemos en capacidades de generación, lo explicó Ediel, 291 MW, se va a recuperar 35 MW también en el gas con la rehabilitación de la turbina de vapor y también la incorporación de los gases procedentes, el gas procedente de los pozos de fraile, que los estamos recuperando por una conductor para incrementar la producción en el gas. También estamos en un proceso de recuperar alrededor de 244 MW, esto lo estamos gestionando con una empresa capital totalmente extranjera, mediante una empresa capital totalmente extranjera, estamos también en esa dirección. Se van a recuperar 170 MW en motores a fuel antes de finalizar el año también, a partir de los financiamientos que se han venido disponiendo, se están recuperando paulatinamente estas capacidades que, como bien explicamos, requieren importación de un grupo de recursos y paulatinamente lo vamos a ir poniendo. Bueno, ya Arles explicó que vamos a poder recuperar la planta pico de San José 2 y también hay un grupo de acciones que se están haciendo de proyectos con países amigos que durante la COVID estuvieron paralizados, ahí está el caso de los bloques, que los nuevos bloques y bueno, también esto todo unido también a todos los proyectos que se están desarrollando con fuentes renovables de energía y eficiencia energética, permitirán ir revirtiendo la situación que estamos en estos momentos enfrentando. Yo creo que la feria de energía renovable fue un momento importante también, donde se concertaron y se vieron las potencialidades que tenemos en este sector para ir incrementando todos los proyectos de generación, no solo del lado del consumo, sino también del lado de la generación y también los proyectos también de eficiencia energética. Fue un importante espacio donde incluso haya acuerdos firmados, esto se haya venido informando, llegamos a memorandos de entendimiento que realmente pueden dar un salto importante en los próximos años. Mantenemos el trabajo de concentración en el uso racional de la energía a través de todas las campañas de comunicación de bien público, de conjunto con el sistema de la radio y la televisión y también con el Ministerio de Educación Superior y todas las organizaciones políticas de masa. Esto es importante. Hoy en día, como están los precios de los recursos energéticos, hoy cobra una mayor importancia el tema del ahorro, que lo que quiere decir es que la gente no malgaste la electricidad, no malgaste el combustible, porque son fuentes importantes de divisas que tiene el país. Y lo que ahorre uno realmente va a ser en beneficio de los demás. Por último, reiterar que sí hay salidas a esta situación que estamos presentando y que lo vamos a lograr. Que cuente nuestro pueblo con el compromiso de todos los trabajadores eléctricos y los directivos también del Ministerio y todo el sistema empresarial del Ministerio para enfrentar y resolver los desafíos que cada día se nos presentan en nuestra industria y que realmente los vamos a superar y vamos a salir adelante en este importante tarea. Gracias, ministro. Lo veremos en la Asamblea Nacional próximamente también en el proceso de alta fiscalización a que ha sometido el Parlamento cubano al Ministerio de Energía y Minas y en el trabajo diario que sigue siendo tenso para todos los trabajadores de la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas.